¡Suscríbete al canal! ¡Guerrero dragón! ¡Y tú! ¡Debes ser Kai! ¡Bestia de la venganza! ¡Fabricante de viudas! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Casi me dan ganas de tener piedad de ti! ¡Ah! ¿Quieres tener piedad? ¿Por qué no me evitas tu cacareo? ¡Sí! ¡Acabemos con esto! ¡Te voy a quitar el chi! ¡Y luego el chi a todos los pandas de...! ¡Ay! ¡Cacareo! ¡Testa! ¡Puro cacareo! ¡Cacareo! ¡Testa! ¡Cacareo! ¡Ay! ¡Maldito gordo! ¡Reúnanlos ya! ¡Ay no! ¡Es cierto! ¡A todos nos volvieron verdes! Menos a ti. Mantis, tú ya eras verde. ¿Ahora? ¡Espera la señal! ¡Aquí vamos! ¡Escuadrón Domplin! ¡Listo! ¡Ya es hora! ¡Gol! ¡Aquí vamos! ¿Es en serio? ¡Los ganamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escuadrón Ruya Primavera! ¡Escuadrón Ruya Primavera! ¡Póngalos para llevar! ¡Por aquí, señor Hadenby! ¡Guau! ¡Tampoco sé quién eres tú! ¡Escuadrón Fideo! ¡Prepárense para bailar! ¡Con el peligro! ¡Genial! ¡Bebé! ¡Bebé de rayas! ¡Wii! ¿Eres malo? ¡Eres malo! ¡Juego!